Bien, hablamos ahora de la promesa de lealtad a la bandera. Unos 700 alumnos estuvieron en el Monumento Nacional a la Bandera. Esto tiene que ver también con el recordatorio. Tres décadas de democracia. Como Manuel Belgrano lo hizo en la Narbolar por primera vez la bandera argentina, a orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812, hoy los alumnos de las escuelas primarias de Rosario juraron la bandera junto a la intendenta de la ciudad. Chicos y chicas, prometen ser leales a nuestra bandera, a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza y a ser ciudadanos que acepten en sus diferencias a todos los que viven en nuestro suelo. ¡Sí, nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!